Hoy que llena de emociones me encuentro con mi carana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción mascalana La canción mas primorosa que es la canción mexicana Va a hacer besos y a montones no hay como el americano Va a conquistar corazones nada como un mexicano Y como es que no consiguen sino cantando canciones Como aquel cielito lindo que alegra los corazones Canta y no llores porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones No hay otra cosa mas linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita mañanitas Que causan mucha alegría que al brote el cuerpo mío Con los zones abajeños y un mariachi Suena el arco abierto Suena el guitarro El violín secreta Lo mismo que yo Suena el arco abierto Suena el guitarro El violín secreta Lo mismo que yo Es la canción mexicana Es la canción mexicana La que se merece un olor Por ser la mas primorosa De alimentos En el amor Hay canciones extranjeras Que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta linda canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de estela Para llevarla a bailar Noche de Hidalgo